Dedico mi participación en este foro a mujeres indígenas que están luchando en defensa de nuestro futuro. Antes de salir, antes de partir a Ginebra, seis mujeres indígenas clamaban justicia en la ciudad de La Paz. Ellas habían sido golpeadas por más de 200 mineros y expulsadas de su territorio indígena. Se llama la Comunidad Totoral Chico Ailu Acre Antequera. Por otra parte, me encuentro también en este foro para compartir con ustedes lo que realmente está pasando en mi país. Lamentablemente, la comunidad internacional ha ignorado por mucho tiempo a Bolivia. Hoy estamos pagando esas consecuencias. Judicialización, criminalización, autoritarismo y abuso de poder. Pero lo más grave es que los pueblos indígenas hemos sido condenados al exterminio. Mi nombre es Toribia Lero Quispe. Soy activista indígena, defensora de derechos humanos y derechos colectivos desde hace más de 30 años atrás. Mi padre fue minero. Desde sus 17 años trabajó 35 años. Enfermó, murió, pero en total abandono. Junto a mi madre, con 11 hijos, tuvimos que retornar a la comunidad, a labrar la tierra, a producir comida. Pero es ahí donde aprendí todos los principios y valores de mi pueblo. La importancia que tiene el cuidado del agua, la tierra, la biodiversidad, la flora, la fauna, así como la cultura. Y comprendí también el riesgo de perder ese legado que habíamos heredado de nuestros ancestros y ancestras, la tierra y el territorio. Y también siempre estuvimos expuestos al avasallamiento de empresas extractivas. Bolivia tiene una población indígena más grande de Sudamérica. Más del 64% de la población nos autoidentificamos como indígenas. 54 pueblos y 40 lenguas que se hablan. Y además, para nosotros, la pertenencia étnica es fundamental. Por eso, la lucha de los pueblos indígenas cambió el destino de nuestro país. En el año 1990, los pueblos de la región amazónica realizaron una gran marcha nacional, más de 600 kilómetros de recorrido para llegar a la sede de gobierno y exigirle al Estado ese reconocimiento, porque hasta entonces en Bolivia nadie sabía de la existencia de esos pueblos en la región amazónica. Y también fue el inicio para poder exigirle al gobierno cambios estructurales. Por eso, le propusimos la realización de una asamblea constituyente y poder escribir por primera vez una nueva constitución política del Estado, un nuevo pacto social de convivencia. Por eso, en el 2005, el señor Evo Morales fue elegido presidente indígena y además se autoproclamó como el primer presidente indígena de nuestro país. El 2009 se aprueba una nueva constitución política del Estado plurinacional y que reconoce esta la existencia de las diversas nacionalidades, culturas, lengua, sistemas de justicia, sistemas de educación, sistemas de hacer las formas políticas, políticas, la política intercultural, la democracia intercultural. Y creímos que nuestras vidas cambiarían, pero no fue así. Nos convertimos en las primeras víctimas de aquel llamado gobierno indígena. El solo hecho de haberle exigido al gobierno el cumplimiento del derecho a la consulta previa en el 2011 fue respondida con una cruel y brutal represión, porque el gobierno pretendía construir una carretera por medio de un área protegida y territorio indígena. En este sitio, en este lugar, existen más de 218 especies de mamíferos, 131 especies de reptiles y 157 especies de anfibios. Este lugar es el tercer parque más megadiverso del mundo. Los indígenas movilizados en defensa de esta área ya habían recorrido 300 kilómetros, pero en ese contexto el gobierno ordenó la retención de ese avance de la marcha. Les prohibió el acceso al agua, a la comida, al abrigo. Cientos de niños y mujeres denunciaban este hecho por medios alternativos, porque la prensa no quería ir a ese lugar. Y por esta razón yo organicé una gran movilización para denunciar, para visibilizar la atrocidad que estaban viviendo mis hermanos, mis hermanas indígenas en medio del monte. Era un domingo 26 de septiembre, recibí la llamada de una hermana indígena, gritando, me dijo, nos están reprimiendo, están disparando gases. Y la llamada se cortó. Y un día después nos informamos que mis hermanos indígenas habían sido cruel y brutalmente reprimidos por la policía y la fuerza aérea boliviana. Los pies, las manos, la boca fueron pegados con esa cinta de embalaje para que no se muevan y ni siquiera puedan gritar. Fueron llevados, arrastrados hasta buses, hasta los aeropuertos. Los niños habían sido secuestrados y sus niños abandonados en el monte. Un ganadero los recogió. Eran niños entre 12 y 13 años. Los autores materiales intelectuales de este grave hecho, que se conoce como la masacre de Chaparina, saben que ahora trabajan como embajadores en la ONU. Algunos son embajadores de otros países aquí por las Europas. Trece años han transcurrido y no se ha hecho justicia. Yo y muchos de mis hermanos, hermanas líderes, defensores de derechos, habíamos sido expulsados de nuestras organizaciones, amenazados de muerte y además prohibidos de hablar de derecho indígena. No conforme con eso el gobierno destruyó a nuestras organizaciones nacionales. Nos confiscó, nos quitó un dinero que se llamaba fondo indígena y lo utiliza hasta ahora como una prebenda política para pagar a sus correligionarios. Fue deprimente. Mi esposo, mis hijas lloraban junto conmigo y también los otros hermanos y hermanas. Estos abusos han continuado porque después Evo Morales comenzó a aprobar una serie de leyes para incendiar los bosques impunemente, para que los actores mineros echen mercurio con más alevosidad a los ríos amazónicos. Hoy en día, cientos de hermanos indígenas se encuentran contaminados con cianuro, mercurio, plomo, arsénico, su sangre. No lo digo yo, lo dice un estudio y además confirmado por una institución de las Naciones Unidas. Es terrible lo que está pasando porque la gente huye de las comunidades, huye en busca de justicia y no lo encuentra. Son 18 naciones y pueblos indígenas que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad y peligro de extinción. Recientemente una mujer indígena, y reitero esto, ha denunciado a la CIDH, llegó la CIDH a Bolivia y les dijo, 32 mujeres en gestación durante la masacre de 2011 habían perdido a sus bebés, pero la fiscalía, todas las instituciones de justicia no hacen ninguna investigación. Con esto, el 2009, por tanto abuso de poder, el 2019, Evo Morales huyó de mi país, pero no sin antes dejar al borde de una guerra civil. Después hubo nuevas elecciones, el nuevo presidente continúa con el régimen, lo primero que hizo es perseguir, encarcelar a líderes de oposición. Son 218, se encuentran en las cárceles de Bolivia. Antes de partir también, el gobierno anuló las elecciones judiciales. En esas condiciones, ¿cómo podemos seguir garantizando democracia? Todas las instituciones democráticas de mi país están totalmente controladas. El horizonte que tienen estos dictadores, estos abusivos de poder, es convertir a mi país en la otra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Por eso les pido a ustedes, por eso he venido a denunciar y a decirles a todas las instituciones, a la comunidad internacional, no se olviden de Bolivia, miren a Bolivia. Por mucho tiempo se han olvidado. Mientras estas atrocidades pasaban en mi país en manos de Evo Morales, la gente, el mundo le aplaudía a Evo Morales, creía que era el mejor presidente del mundo, pero no fue así. Y les pido a ustedes, defendamos la democracia, defendamos la libertad, defendamos la justicia. Muchas gracias.